No creo, no creo No, 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 está muy difícil, pero bueno, así, Palutena, al final Palutena es la escogida, la favorita ¿Voton check o directo? Directo, me parece, directo, van directo a la acción, ellos dicen, acá no se pierde el tiempo, acá vamos con todo Y pues, 3, 2, 1, empezamos, Tacho Y nada, bueno, vamos a ver cómo ya empezó Steve a minar, vamos, eh... ¿Tú qué piensas igual más o menos de cómo va? Uh, pará Bueno, ahorita yo lo he visto muy bien y muy sólido al Team Eric Starly contra lo que viene siendo el Steve de Andymetri Pero bueno, Toon y Andymetri tienen una diferencia de nivel Claro, sí, obvio Yo solamente espero que en ningún momento... Ah, pará, ahí Starly se le está complicando entrar No, pará Sí, se le está complicando bastante, pero ahora sí, muy buena contra por parte de Starly para poder mantener y que no se lo lleve ahí Castle Sí, la verdad con el tema de estos combos que intenta hacer Icey para poder entrar Pero la verdad es el stack muy complicando a Ice Clambers como tal, intentar no perder contra Castle Que es un matcha muy complicado para Ice Clambers y encima Steel también Pero bueno, ya con temas de matchup allá en Perú, tanto con Bayo y con... Uh, pará, ahí ya perdó el concentrado y intento ver cómo Icey está intentando entrar Y ahora sí, se va Se va porque justo le agarró a Nana Exactamente, es muy impredecible con el tema de la AI de Nana Así es, y bueno, justo ahí lo tenemos un poquito de problemas, pero sí, termina recuperando su hermana Muy bien por parte de Eric B para poder recuperarse ahí y Castle que le está dando problemas a Starly Aunque ahí Starly ya se zafa un poquito bien y Castle que no se recupera nada bien Sí, Starly no aprovechó ese tema, aunque el forward match de Castle fue magistral para quitarle la stock a Eric Sí, o sea, fuera de Starly que está en porcentajes abrumantes como que está todo muy parejo con el tema de estos segundos stocks Y bueno, nada, ahí vemos que... Uh, no, Starly pudo sobrevivir a ese carrito y nada, vamos a ver cómo intenta Starly intentar quitar los stocks tanto de Steve como de Castle Y ahí está el segundo stock de Starly para perder Y bueno, vamos a ver cómo intentan balancear todo esto porque está en porcentajes muy complicados para ambos personajes Igual podemos ver como... Uh, ahí está, ahí Castle pudo perder Estoy muy acostumbrado a ver a Pollo, no puede ser Sí, sí, sí No, te entiendo, te entiendo Igual yo también a veces veo Pyramitra y veo a Pollo a XV Pero en este momento tenemos a nada más y nada menos que Castle que fue el que perdió el stock ahí Y se termina recuperando muy bien él inteligentemente Uh, y encima puedo sacarle el stock a Toon de una manera impresionante intentando recuperarse Y ahí está Eric B siendo el único personaje, siendo el único jugador que tiene todavía las 12 stocks Pero bueno, vamos a ver cómo intentan... Uh, casi, casi, pero pudo salvarse, pudo salvarse por suerte Acá está el Classic que le termina cayendo a Starly porque ahí esa forma además tiene marca registrada casi Sí, es cierto y además ahora está Toon con el diamante intentando finiquitar las stocks de Eric B o la de Starly Igual ahí... Uh, igual fue Nana, fue Nana por cierto Eh, uh, para que han pasado demasiadas cosas al mismo tiempo y ahora Eric B está solo intentando finiquitar las stocks tanto de pollo como de Toon Pero vamos a ver cómo le va al tipo, son dos machos muy complicados para Eric B Sí, Eric va a sufrir bastante, se va a divertir demasiado en este momento Y ahora tiene diamante, entonces nada, hay que esperar a que sea una jugada lo más... lo más... y bien posible Bueno, al menos... Está complicado Sí, está muy complicado Uh, pará, pará Aunque ahí qué bonito Dauntir que le acaba de hacer a Toon, pero todavía no se va, eh, el Toon no se va, qué buen app B para zafarse Y ahí está, uy, qué bien por parte de Eric, él no ha visto haciendo mucho eso Uno, uno se va de paseo y el otro con un up smash, pero... Ah, claro, está bien, muy bien, muy bien jugado por parte de Toon, ahí, bueno, aprovechando de que tenía la posibilidad para tener diamante, obviamente Y nada, vamos a ver qué stage van a ir, qué van a... qué crees, cuál crees que van a banear Ahí, bueno, no sabría decirte, pero yo creo que sí o sí Final porque no le conviene Es casi un stage mandatorio baneado Claro, sí, 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 definitivamente Y bueno, van a ir a Small Battlefield, la mejor versión mejorada de Pokémon Stadium 2 de perspectiva Factos, factos El stage más neutral del juego, diría ¿Tú qué piensas, más o menos? Que son factos lo que acabas de tirar Es un factor, es algo... es la verdad Definitivamente ¿Tú tienes para ver los stages? Sí, acá está, bueno Battlefield, Final, Hollow, Small y Town de iniciales Ya, bueno, ya empezamos con el segundo game Ahí ya empezando con un par de combos ¿Cómo sientes que se va a desarrollar en esta partida? Yo siento que, bueno, al menos justo ahí que van a tener un poco más de cuidado en ese tema Y Eric y Starlet Pero igual Toon y Castle van a seguir con su opción de focusear a uno que en este momento parecía que Eric ve el escogido Sí, me encantó esa salvada que hizo Castle para salvar a Toon, recién intentando que no tengan los combos Eric ve Igual, espera, team kill? No, casi team kill Casi, casi Pero igual creo que ahí Starlet desafortunadamente hizo que Eric ve nos ve salvarse Ahí igual pudo tener la oportunidad, pero hay que ver cómo se va a desarrollar este game ¿Para cómo fue eso? ¿Pudiste ver qué hizo ahí Toon? Sí, Toon al final pasó tantas cosas que igual ya se me fue Pero igual, de nuevo, como en el juego anterior de Toon Castle contra Pepa Subasa Castle aprovechó el 2x1 y terminó llevándose dos stocks Ahí tanto de Starlet como de Eric Pero ahí Eric aprovecha muy bien que lo vio a Toon muy indefenso Entonces dijo, acá te llevo también el stock para que pongamos paridad en el marcador Sí, o sea, en este momento ahora la situación está muy difícil para el team de Eric ve y Starlet Pero vamos a ver cómo se va desarrollando todo Ahí, obviamente, con situaciones off stage Ah, Castle, ya se lo olvidé ahí Castle, Castle Y nada, igual, como... Uh, para El tema... Ah, pudo Starlet Uh, qué bonito, qué bonito Futsu que le acaba de hacer el buen Eric Pero no fue suficiente porque tenía todo ahí Y por eso mismo aprovecha increíblemente Toon Para poder meterle ese forward match con el diamante Que con el diamante, si de por sí ya es muy bueno el personaje con diamante Es 10 veces más Tienen situaciones muy complicadas, él tiene el Perú ahorita Hay que ver cómo pueden salvarse de esta Pero es un tema muy complicado con diamante Y encima son dos matchas muy complicadas para estos dos personajes No, sí, además de que son dos complicados Nana se termina yendo muy bien por parte de Starlet para quitarle el stock a Castle Pero Eric que pierde a su hermana Y ahí estamos viendo que se le va a complicar demasiado Bonito Dauntir El match trapping que no funciona El sopo que aún no hace de las suyas Pero y Toon que falla, el punish Sí, esa es una situación muy complicada para estos dos jugadores Pero vamos a ver cómo pueden tratar de emparejar las cosas Así es, Castle se llega a recuperar muy bien por parte de Eric Eric que quería intentar usar los bloques de Toon Pero uff No pudieron, no pudieron El plan de Toon y Castle funcionó a la perfección en este caso Y yo creo que se desesperaron un poquito más en este juego Sí, vi cómo intentó romperla Hacer que rompa un poco la pared Pero no funcionó Y desafortunadamente perdió un poco el momento y el tiempo Y ahí toda una oportunidad se la aprovecharon para finiquitar con este segundo game Y más que nada en ese 2x1 que se llevó Castle fue como que la balanza ya empezó a irse para el lado del equipo de Chile Efectivamente Y bueno, igual cuál sería el siguiente, quién crees que estarían viendo en Losers para después Bueno, en Losers ahorita tenemos a Pantheon y Wachie Perry Que acaban de perder contra Nesquik y Andymetri Un buen team, un buen team Hay que ver qué hacen Uh, Starly cambió a Lucina Justo lo que te decía yo Yo te dije Lucina Pero Starly dijo Se me complicó mucho con Palutena Entonces vamos a probar qué tal nos va con Lucina Sí, es un personaje que en dobles funciona bastante bien Y nada, es mucho más consistente que Palutena Así que vamos a ver si pueden Uh, para Uh, comentator girls Así es, la comentator cool, la maldición del Castle Ese nos termina llevando Que Starly termina perdiendo Y ahora No puedo hacer bien el up B Y ahora están con dos stocks de ventaja del team de Chile Nana que se quedó Uy, qué bonitos parries que acaban de hacer Yo pienso que estoy en Street Fighter ahí con esos parries Pero bueno, no Es Smash Bros Ultimate Smash Champagne ¿Qué estamos viendo acá? Y bueno, uy, otra vez que se lo quieren llevar a Starly Porque parece que el cambio no le está funcionando tan bien Se termina comiendo tremendo pórmulas más de Castle Y ese perde el Toon No, uy, ahí Erickler perdió el segundo stock La verdad que este stage le está conveniendo demasiado para el team de Chile Más que nada encima porque tienen los tres stocks todavía Y la ventaja está siendo bastante magnífica Pero nada, o sea, por suerte ahí pudieron sacar el primer stock de Toon Pero está muy complicado Y ahí pudieron al menos a... Bueno, la cosa Pero bueno, esperemos lo mejor para el team de Perú Ahí hay perdión Ya no Ya no Las esperanzas se fueron Muy bien Esperemos lo mejor Starly tiene que sacar cuatro stocks en total Facilito ¿Eh? Facilito Facilito Bueno, yo no Bueno Bueno, yo no Ni modo Acá parece que al final el cambio de Lucina no fue el más óptimo Aunque empezó bien Pero terminó de la manera que justo acabamos de ver Sí, efectivamente Un buena... Un set bastante... Un game bastante rápido para lo que fue Para lo que uno pensaría Pero... Está complicada la cosa Está muy complicada la cosa El primer juego fue como que muy parejo Sí Súper a cualquiera Sí, sí El segundo juego se adaptó mucho mejor el equipo de Toon y Castle Y el tercer juego ya fue dominancia completa Sí, creo que... Bueno, así Creo que la situación con respecto al... Con respecto al primer game Como que les dieron la ventaja como para poder arrancar con el segundo game Y nada, la adaptación fue épica Fue épica Y... Y bueno Vamos a ver ahorita a Pepa contra Subaza y King Wise en Losers Uh... Sí Va a ser bastante interesante Pese a que ya... Creo que King Wise es la primera que está en el stream ¿O no? Esa es la primera de King Wise Porque antes de pasar a top 8 Recuerdo que Eric B y Starly los mandaron a Losers Sí, cierto, cierto Así que nada, vamos a ver cómo es la dupla de... De lo que sería Team Wise contra Team Peppa Team Wise, Team Peppa Aquí justo con el tema del Wargames Bueno, es el tuyo mejor porque el mío está con Team Peppa Así que... No, ambos somos Team Peppa Bueno, somos Team Peppa Pero el tuyo ahí sale bien bonito que dice Peppa y Wise Sí, efectivamente Y justo ahorita es Team Peppa, Team Wise, Team Cup Contra Team... Sí, la verdad es interesante porque estamos viendo a dos jugadores Que empezaron pre-pandemia Con Peppa y King, obviamente Dos jugadores legendarios Igual Peppa empezó ya a tener su Rise Durante la pandemia Pero ya con Wise y su base Dos jugadores que empezaron durante la pandemia Y que ahora están ambos...